Buenas noches, estoy encantada de cantar aquí, espero que estemos todos un ratito muy bueno. Voy a empezar cantando por Farruka y este cante se lo quiero dedicar a una persona muy especial para mí que se me fue hace una semana. ¡Gracias! ¡Vaya, Fernando! ¡Vaya, Fernando! ¡Vaya, Fernando! ¡Vaya, Fernando! Y el que eres que te tenía Y era un caray Ay, 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 ay Qué pena cuando veía, qué pena cuando veía que tuya no. ¡Oh! 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 Y era sincero. ¡Ele! ¡Farruca! 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 ¡Farruca!